¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Esta es una plática sobre Kubernetes. Les voy a presentar qué rollo con Kubernetes. Paquetefletes con Kubernetes se llama. Entonces, bueno, vamos a empezar. La voy a intentar hacer rapidísimo. Así que, paquetefletes con Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Y para poder responder eso, tengo que asegurarme de que sepas que es un contenedor, según Docker. Entonces, básicamente, los contenedores son una manera de encapsular una aplicación en un sistema mínimo. Y un contenedor por sí solo no es muy útil, más que para asegurarte de qué librerías y qué librerías, qué permisos y qué artefactos cuentas, cuenta tu aplicación para, puede incluir tu aplicación. Pero hay un problema. Cuando tienes un contenedor, no tiene chiste tener un contenedor y tenerlo en tu computadora, sino lo que tienes que hacer es agarrar tu contenedor y ponerlo en algún lugar. Y, bueno, cuando ese lugar es un servidor solo, pues tampoco te sirve de mucho porque, bueno, probablemente tengas el beneficio que ya comentamos, pero no tienes alta disponibilidad. Si se cae tu servidor, se cae tu contenedor. Peor tantito si tienes varios contenedores. Entonces, es mucho overkill cuando tienes un contenedor y lo quieres subir así nada más a la nube. Bueno, Kubernetes es un orquestador de todo este tipo de cosas. Se encarga de agarrar tu contenedor, proveerle todo lo que necesita, llámese disco duro, red, balanceo, etcétera, y lo pone en un clúster de varios nodos. Y esto te da alta disponibilidad automáticamente porque en Kubernetes tú declaras cuál quieres que sea el estado de tu contenedor y Kubernetes hace lo que puede para forzarlo. Básicamente, este eres tú. Tú le mandas una definición de tu contenedor a la API de Kubernetes y Kubernetes se encarga de proveerle los recursos que necesita, básicamente, ¿no? Este es un diagramita de cómo son los nodos y, bueno, tienes tus pods. Estos son algunos términos que hay que aprender. Son términos de Kubernetes y creo que son de la... son un estándar ya. Un pod es un estándar. Y, básicamente, un pod puede ser uno o varios contenedores que tienen un rol o una función. Estos pods son parte de un set de réplicas. Esto quiere decir que puedes replicar tus pods todas las veces que quieras en un réplica set. Y todo esto es parte de un deployment que es a lo que le vamos a tirar para hacer. ¿Sale? Entonces, primero, vamos a ver la instalación. Tengo un snippet interesante que puedo mostrarte. Déjame... Me logeo. Y, básicamente, este snippet te muestra cómo instalar... Así está mejor. Cómo instalar Kubernetes en tres nodos en CentOS 7. ¿Ok? Pues, primero que nada, tenemos que ponerles el nombre a cada nodo. Yo utilicé K8S, porque esa es la abreviación para decir Kubernetes. K8S0 para el maestro y 1 y 2, K8S1 y K8S2 para los nodos. ¿Ok? Primero instalamos el IPL y después instalamos todas estas herramientas. Tenemos que remover FirewallD porque Kubernetes, como maneja la red también, pues, mete sus propias reglas de Firewall y FirewallD se pone en el camino. Mejor quitarlo. Después pongo yo un Fail2Ban. Esto nomás es para proteger un poco tu host de ataques de brute force para SSH. Después tenemos que habilitar y prender Fail2Ban. Este paso es completamente opcional. No tiene que ser, pero te lo recomiendo. Después, no es configurar FirewallD aquí. Tenemos que agregar una red privada. Se supone que nuestros nodos tienen la red pública y la red privada. Esto es lo más considerable. Y tu red privada debe ser, está mal esto, tiene que ser 192, 168, 77, 1. Olvidé de cambiarlo porque estuve usando esa red primero. Pero bueno, ahorita lo corrijo. Y de esta manera utilizamos Network Manager para agregar una red que se llama MyEthOne. MyEthOne, le ponemos la IP 192, 168, 77, 1, diagonal 24. Le decimos que se autoconecte. Y por si las moscas ponemos que está en la zona Trusted, por si no quitaste FirewallD. Después, como no tenemos DNS, vamos a agregar un Etsy Host en todos nuestros nodos, en todos nuestros servidores. Y vamos a decir aquí otra vez, K8S0 va a ser el maestro y va a ser la primera IP. Segunda y tercera son el, subsecuentemente, K8S1 y 2. ¿Sale? Esto tiene que ir en todos los, en todos los nodos. Después instalamos Docker, lo activamos y lo prendemos. Después, tenemos que asegurarnos de que nuestro kernel tenga configurado el bridge, tanto para IP6 como para IPv4, como activado, pues. Y tenemos que aplicar la configuración. Lamentablemente tenemos que apagar ese Linux porque, bueno, por lo pronto ahorita no está soportado, pero hay tickets para resolver este problema. Eventualmente ese Linux va a ser soportado. Perdón. Después, tenemos que instalar kubadmin. Entonces, lo primero es instalar el repositorio de Kubernetes. Después instalamos kubelet, kubadmin y kubectl. kubectl es el cliente por el que vamos a hablar con Kubernetes. kubelet es, digamos, la parte de Kubernetes que el maestro va a estar controlando. Y kubadmin, pues, es el instalador y nos sirve para instalar Kubernetes o para removerlo también. Después, activamos kubelet en todos los nodos. Y lo que sigue es, este paso es opcional, pero se lo recomiendo mucho, utilizar bash completion. El bash completion es súper útil, tanto para kubadmin como para kubectl. Yo lo uso un montón. Y esta es la manera de instalarlo. Aquí activamos el bash completion, básicamente. Y después usamos kubadmin init. Y aquí hay dos parámetros muy importantes. Este parámetro podnetworkseeder o CIDR es obligatorio y es por el componente de red que vamos a usar que se llama flannel. Lo requiere. Este otro, este se me hace muy importante y les recomiendo que lo hagan así para que la API de tu kubernetes, de tu maestro de kubernetes, escuche solamente en la red privada. ¿Para qué es esto? Para que desde el internet no puedan siquiera accesar esta API. ¿Por qué? A pesar de que nuestra autenticación es basada en certificados, y esto supuestamente es muy seguro, no queremos que vaya a haber un zero day exploit o algo y que después puedan acceder a tu sistema de alguna manera indebida. Entonces, es preferible en servidores que tienen acceso a internet siempre escuchar en la red privada solamente. Y bueno, después tenemos que hacer un watch. Este es básicamente un loop infinito. Repite el comando cada dos segundos. Es parte de las utilerías generales de Linux. Y decimos kubectl get pods, all namespaces, para que nos dé todos los pods que están corriendo en ese momento. Probablemente vas a verlos creándose. Y la excepción de... Todos los pods deben estar en running con excepción de core DNS. Core DNS no va a funcionar hasta que no tengas la red instalada, el componente de red. Entonces, después de esto, tienes que copiar las credenciales a tu usuario. Y ese se hace con este comando. Son certificados con que los pongas el config aquí. Ya va a ser posible que accedas a las credenciales en ese servidor. Y después, aplicamos la configuración del componente de red. El componente de red que yo escogí se llama flannel. Me gusta mucho. Es parte de CoreOS. Y lo desarrolla CoreOS o Red Hat, ya que compraron CoreOS. Y bueno, es el que me gusta. Después, si tu clúster es un clúster de prueba, tienes la opción de decirle al nodo maestro que actúe como nodo esclavo también. ¿Para qué? Para que pueda aceptar contenedores él también. Esto es nada más para poder agregar un tercer nodo a esta configuración de tres nodos. Ahora vamos a arreglar un poquito aquí mi configuración porque tengo unos errores. Vamos a cambiar la IP de 10.1.2. Aquí no debe ser esta. Este debe ser 72, 78, 77, 1. Vamos a ver si hay otra instancia de esa IP. No, al parecer no. Lo cual está excelente. Guardamos los cambios. No se robó. Todavía submit. submit. Perfecto. Entonces, este script te sirve como base. Te recomiendo leer la documentación de kubeadmin. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Kubernetes es un proyecto que cambia mucho porque tiene muchas personas desarrollándolo. Entonces, te recomiendo que siempre corrobores con este, con esta página. Aquí es donde yo tengo, cambio a... Y bueno, básicamente yo estoy usando para Cento de Red Hat o Fedora y es recomendable siempre consultar acá. Mi script ahorita sirve, pero bueno, puede ser que no funcione bien en otra ocasión. Entonces, es importante que estas dos páginas las consultes bien y las leas para que te des una idea de cómo se usa kubeadmin para instalar. Aquí está Flannel. y aquí es donde te dicen ellos que tienes que usar ese SIDR básicamente. Y bueno, es importante saber que, bueno, suena muy fácil instalar Kubernetes. Yo batallé mucho porque hay un componente más que hay que instalar que es el componente de espacio en disco duro. Ese no he tenido tiempo de agregarlo, pero seguramente lo voy a agregar. ya lo tengo escrito, lo voy a agregar aquí a mi script y bueno, espero que funcione perfectamente bien. No es tan complicado agregar la sección. Sí es complicado, pues, pero ya que sabes los detalles, es fácil. Yo batallé bastante para hacer esto y bueno, una de las cosas que no mencioné es las especificaciones. Aquí ellos te recomiendan que tengas nodos con cualquiera de estos sistemas operativos y 2 GB de RAM. Créeme, 2 GB de RAM y 2 cores no te sirve para nada. Yo tengo nodos con 8 GB de RAM y por lo menos 4 cores y te recomiendo que agregues los más recursos posibles. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchos problemas de timeouts porque tienen un tiempo límite de algunas cosas para instalarse y si pones 2 GB de RAM y 2 cores nunca vas a terminar. Entonces, procura que tus nodos sean grandes, los más grandes posibles y pon siempre más de 3 nodos o más. Es lo recomendable. Y bueno, esa es la parte de la instalación y vamos a continuar ahora con la parte de desarrollo. Si eres un desarrollador y estás interesado en Kubernetes, pero no puedes, no tienes acceso a un clúster o no quieres ponerte a instalar un clúster o simplemente no tienes el dinero porque también cuesta dinero rentar tanta capacidad en una nube, tienes Minikube y Minikube sirve muy bien para emular un clúster. Dicho eso, recuerda que vas a estar emulando un clúster y no puedes usar una computadora pequeña para hacer esto. yo uso una computadora con 8 cores que tiene además 8 threads, o sea, 16 cores aparentes y tengo 64 gigas de RAM y asigno de recursos a Minikube 4 cores por lo menos y por lo menos 8 gigas de RAM. Así es como me funciona. En este caso puse 4, 4 gigas de RAM. Así es como me funciona. Igual, si puedes ponerle 8, pues mejor y todo. Bueno, este es un script para poder instalar Minikube en Fedora. Básicamente activas este copper, instalas tanto Minikube como el Docker Machine Driver de KVM2. ¿Por qué KVM2? Porque este es la manera más nativa a Linux para poder correr virtualización. Entonces, Minikube y KVM2 son un buen par. Después configuro Minikube como root. Todo esto es como root. Configuro Minikube para que use 4 CPUs, que use 4000 kilobytes de memoria y que el VM Driver sea KVM2. Estos son los comandos. Después como root le pongo Minikube Start. Lo que va a pasar aquí es que va a empezar a bajar una imagen más o menos de 160 megabytes para cachearla y después la va a iniciar en LiveBeat. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Después, como hice todo esto como root, yo quiero que mi usuario normal, Renich, tenga acceso al clúster. Entonces, voy a crear un directorio que se llama .minikube en mi casa. Voy a copiar todos los certificados de cliente y el certificado sea al mismo directorio. Y bueno, voy a ser dueño a Renich de todos esos archivos y voy a restaurar ese Linux. Esto, ahorita hablé de desactivar ese Linux, lo desactivé solamente en mi clúster. Aquí no es necesario desactivar ese Linux. Funciona bien así. Después, utilizo el comando minikube addons enable para activar estos addons. Básicamente, es core DNS, el dashboard y hipster, que esos van juntos de la mano. Y bueno, ingres y metric server que también son necesarios para que funcione, tengas un clúster bastante funcional. Y bueno, si corres este comando, activa todas esas cosas. Esto debe correrse una vez prendido el minikube. Ah, olvidé comentar, la primera vez que prendes minikube, obviamente se tarda mucho porque hay que descargar la imagen, pero la segunda y la tercera vez vas a durar 20, 30 segundos en que prenda minikube. Y bueno, nada más como comentario. Otra cosa interesante que hay que instalar es Helm. Aquí tienes un GitHub de ellos, tienes las instrucciones de cómo instalarlo. Es muy sencillo, básicamente descargas un binario, ah, mira, no están las instrucciones. Me imagino que debe de haber una documentación de instalación. Veamos, ah, install, aquí está. Y sí, sí, sí vieron la documentación y viene la installation de aquí abajo. Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es descargar el binario de Helm vamos a instalar en Helm aquí. Ay, al parecer está roto el link. Bueno, Helm install. Ah, no, eso no es. Quick start guide. Válgame, están rotos los links, no sé qué está pasando. bueno, sí, parece que estaban rotos los links. Vamos a ver si tenemos, no, aquí viene información de los charts. esta parte no es la de instalar Helm, es como instalar paquetes usando Helm. No sé por qué no puedo acceder. Vámonos al home otra vez y desde aquí a ver si podemos irnos a un quick start. Perfecto. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es no, también aquí estamos igual, nos subimos al mismo lugar. Bueno, voy a tener que platicárselas. No sé por qué no funciona aquí el rollo este, pero básicamente lo que tienes que hacer es instalar el binario que te ofrecen aquí en GitHub Helm. Te vas a la parte de releases. Aquí. release. Obviamente no te conviene instalar una versión vieja, entonces hay que instalar la más nueva de preferencia y aquí tenemos el 2.10. Entonces, vemos aquí cuál es, cuál de estos usas tú. Yo uso Linux 64 en AMD y bueno, este lo voy a descargar básicamente y ya que se descarga voy a ver que tengo un binario aquí. Este binario lo tengo que poner en mi path y ya que lo tenga en mi path lo único que tengo que decirle es Helm Init. Entonces, de hecho vamos a instalarlo. vamos a abrir mi terminal un poco más grande para que puedas ver y vamos a decir Tarxas Helm y después entramos a Helm Ah, bueno mbhelm no es cierto Linux AMD64 creo y aquí está nuestra binaria de Helm version 2.10 perfectamente entonces lo que tenemos que hacer ahora es mover nuestro Helm a Home Bin a Home Renish Bin tengo aquí Helm sí entonces ahora tengo que decir Helm Init y se me olvidó decirle Init Upgrade porque tengo una versión anterior básicamente esto lo que hace es correr el Helm en ¿cómo se llama? dentro de mi Kubernetes que está jalando ahorita y pues ya lo tienes actualizado después puedes decir Home version al parecer todavía se está inicializando nuestro querido pod pero ahí lo tenemos bueno no me voy a saltar quiero quiero que veamos perdón la manera de cómo primero desarrollar aquí bueno esto no va aquí por cierto esto esta línea ignorenla nuestra definición de nuestro primer pod que es la unidad de contenedores aquí en Kubernetes es un YAML y tiene API version kind te dice si es pod o qué onda tiene metadatos en este caso name y después tiene un spec en donde dices mis contenedores son este se llama Nginx se puede llamar Juanito si quieres la imagen que vas a usar se llama Nginx y este es el tag de la imagen las imágenes el registry que se usa es Docker Docker Hub entonces por default y después tenemos nuestros puertos se llama container port y vamos a básicamente abrir el puerto 80 en este contenedor para crearlo decimos kubectl create-f mi primer pod YAML y para ver los pods usamos kubectl entonces minikube status y vamos a ver si está jalando si está jalando nuestro minikube en esta IP perfecto entonces minikube minikube get pods ah minikube quise decir kubectl get pods ya que aprendimos minikube no es necesario que hagamos nada extra que por cierto déjenme borrar todas mis cosas porque helm delete purge test wordpress quiero tener un Kubernetes limpio para que vayamos incrementalmente aprendiendo todo esto ahorita les explico bien que hay ese helm y por qué está chido y este vamos a ir creando pods poco a poco para ir aprendiendo cómo se hace y que podamos empezar a desarrollar todas nuestras aplicaciones en pods a veces se tarda un poco en hacer las cosas que está haciendo porque kubectl get pods all namespaces porque hay varias cosas que hay que hacer en el caso de nuestro nuestra aplicación hay que remover no solamente los pods sino todo el los deployments y todas las cosas relacionadas como las volúmenes del espacio en disco duro y todo esto después bueno vamos a eliminar mis kubectl delete pod qué chido que tenemos autocompletion en kubernetes de hecho podía borrar los dos al mismo tiempo solamente pone pods este espacio el que sigue espacio pero se me fue mientras kubectl get vamos a ver los deployments queremos ver también si hay tv pvc service sbc ingres y pods si hay un montón de cosas básicamente los pods esos que están corriendo el deployment de mi nginx que este lo tenemos que borrar kubectl delete eso después queremos borrar el claim este el servicio el ingres y ya además debiera borrarse solito y efectivamente ya se está borrando todo ahorita explico qué onda perdón por esta pequeña limpieza que tuve que hacer pero es que di la plática hace un rato y la grabación no salió muy bien por eso estoy volviendo a grabar todo ya mero ya mero ya mero se llevaba cuatro horas corriendo bueno entonces así es como vamos a correr un pod vamos a ver algunos ejemplos y vámonos a desktop kubernetes y aquí tenemos algunos entonces este es el primer ejemplo así es como debe de verse el yaml básicamente tienes el kind el api version metadata name y tenemos nuestro spec y nuestro contenedor entonces ahorita que esta cosa termine de borrarse ya terminó excelente vamos a correr kubectl create tabulador guion f mi archivo 01 ah pero no estoy ahí desktop kubernetes y otra vez necesitamos correr kubectl create guion f 01 y con eso pum ahora quiero get mis pods y pum ya se creó ahora una cosa interesante es hacer kubectl describe pod tabulador tabulador auto completion mi nginx entonces mi nginx bueno aquí en el describe me da el nombre del pod en que namespace está corriendo un namespace básicamente es una separación y una separación bastante útil porque por ejemplo simplificas mucho cuando pones tu aplicación en un solo namespace y solamente en ese namespace porque la red se configura automáticamente para que puedan accesarse todos los pods dentro del mismo namespace entonces es recomendable utilizar no default sino cualquier otro namespace para poner tus aplicaciones nuestro nodo está el nodo en el que está este pod se llama minikube y es el único nodo que tenemos en tal ip inició a estas horas los labels que tiene anotaciones ninguna la ip interna que tiene dentro de la máquina virtual de minikube y bueno tiene el contenedor se llama frontend es el idea del contenedor utilizamos docker para correr el contenedor pudiéramos utilizar rocket en lugar de docker y pues está interesante eso luego la imagen que estamos utilizando se llama nginx mainline alpine y este es la image id y etc tenemos un montón de información muy útil al respecto así como los eventos cuando se creó se montó el volumen etc entonces bueno kubectl get pods me va a mostrar mi pod y para borrarlo kubectl delete pod mi nginx tabulador mi tabulador y ya se borró muchas gracias bueno y mi pregunta de hace rato era bueno para que quiero un contenedor muy grosso ahí arriba si no hace nada ni lo puedo accesar ni nada ni tiene mi página web ahí ni nada nada más era un nginx bueno vamos a ir viendo poco a poco esta es la segunda versión y otra vez ahora son dos archivos llamo aquí está la separación podemos tenerlo y debemos tenerlo en archivos separados yo le puse en un solo archivo para que no se asusten tampoco con la cantidad de archivos y bueno básicamente esto ya lo vimos tiene kind API version metadata name y el spec pero ahora tenemos una cosa más para este contenedor y es volume mounts aquí están que por cierto me gusta más cuando son así y los volume mounts de este contenedor vamos a decir que se va a montar en esto podemos ponerlo aquí arriba mejor y quitamos este mi volume mount se llama mi nginxpb o persistent volume y quiero montarlo en var.whtml después acá a nivel de containers declaro mis volúmenes y otra vez declaro mi volumen mi nginxpb y genero un persistent volume claim claim quiere decir petición entonces estoy pidiendo un volumen persistente este el claim name va a ser mi nginxclaim ok y después genero el volume claim aquí persistent volume claim igual API version 1 metadata tiene un name que es mi nginxclaim y después en el spec le pongo dos cosas importantes los access modes que es read write once básicamente solamente un contenedor puede estarlo accesando al mismo tiempo y volume mode file system y la otra cosa importante es el tamaño ok son dos gigabytes gibibytes porque por eso dice gui quiere decir 1024 megabytes básicamente entonces bueno que va a pasar aquí que cuando yo corra que un sitio create y un f 0 2 y pongo de volado un watch pero ahora mi watch no quiero ver solo pod sino pbc y pbc y no quiero volumen spaces y pum entonces aquí tengo tres cosas porque tengo tres cosas tengo mi pod que está corriendo tengo un persistent volume que fue creado porque existió un claim que está pasando aquí yo le estoy diciendo al sistema oye yo necesito espacio en disco duro para guardar mis datos persistentes en este caso lo que sea que vaya en bar www.html y automáticamente Kubernetes utilizando el subsistema de storage creó un persistent volume de dos gigabytes con read write only ones y un claim policy delete que quiere decir esto que si yo borro el persistent volume claim se borra automáticamente esto si no quieres ese comportamiento hay que modificar esto y bueno esto puedes buscarlo en la documentación en la parte de persistent volumes y bueno ahí viene ahorita no lo voy a mostrar para no complicar esto demasiado entonces pues que bien ya tengo espacio en disco duro por lo menos pero aún así no puedo accesarlo esto está escuchando en el puerto 80 pero ya en la máquina virtual eso no me sirve para nada ok entonces vamos a ver ahora enseguida cómo se hace para poder exponer mi Nginx al mundo entonces para primero tenemos que borrar este keepctl delete f 0 2 adiós muchas gracias se va a tardar un poco porque tiene que borrar el persistent volume que por cierto hace rato no mencioné aquí no hay configuración todavía para persistent volumes hay muchos subsistemas para proveer el storage para kubernetes el el más el más apto en mi opinión es glusterfs también se funciona muy bien y otros pero glusterfs es fácil de configurar y prometo agregar la configuración aquí en no sé unos días más la voy a agregar para que puedas configurar tu glusterfs y que lo maneje kubernetes mismo ok acá en nuestra en nuestra aplicación de minikube minikube se encarga de eso solito hace emula un sistema de storage y no te tienes que preocupar por eso ok qué pasa si pongo otra vez getpods pvc y todo ya no hay nada entonces bueno vamos a ver el 3 que es un ingres entonces primero que nada tenemos todo lo mismo igualito hasta persistent volume claim pero ahora tenemos otros dos componentes tenemos otros dos archivos aquí están las separaciones tenemos un kind service de bueno esta cosa el API version arriba vamos a ponerlo siempre hay que ser ordenados API version arriba y API version arriba ahí está está más bonito así tenemos nuestra API version aquí que es uno kind este es un service el service se llama mi guión sbc y el spec es ports qué puerto el 80 protocolo tcp y qué selector app mi app y clustering pinon ahora yo pregunto qué quiere decir esto de un selector bueno piensa un poquito en el css y cómo los selectores de css funcionan básicamente tú le dices oye tú aplicas para quien tenga este key con este value entonces este key y este value los aplicamos aquí arriba le pusimos un label aquí y el label puede ser lo que sea puede ser juanito dos puntos pedro y en este caso es app mi app y eso quiere decir que este servicio va a mandar los requests a este pod al puerto 80 que coincidentemente tenemos abierto aquí entonces es lo único que vale aquí el servicio nuestro selector envía las peticiones al puerto 80 el protocolo tcp pero aún así esto no es suficiente este servicio va a ser local a la máquina virtual o a mi cluster de kubernetes todavía necesito otro componente que es un ingres y funciona igual a pversion en este caso así venía en la documentación creo que ya puedes usar v1 nada más pero no estoy seguro y tenemos igual metadatos nombre tenemos una pequeña anotación que vamos a agregar en este caso estamos diciéndole rewrite target diagonal y esto es relativo a donde queremos aplicar los rewrites en este caso a lo mejor no lo estamos usando pero así venía el ejemplo y decidí dejarlo así después tenemos en nuestro spec las reglas y estamos diciendo host es mi sitio punto local ese dominio obviamente no existe no es un dominio válido en el internet pero me sirve a mí para darle referencia y ahorita vamos a ver cómo podemos engañar a nuestro sistema para que cuando yo ponga en un navegador mi sitio punto local me envíe a mi mi cluster virtualizado o la emulación de mi cluster pero bueno aquí puede ser ejemplo.com si tú quieres después este request se va a enviar por el protocolo http al path root y al backend de backend vamos a usar service name mi guión sbc y service port 80 ¿qué quiere decir esto? esto es un mapeo de hecho el ingres está basado en nginx y en mi caso pues y esto es básicamente un nginx que tiene un upstream entonces dices oye el upstream se llama sbc y al puerto 80 entonces ¿quién es el servicio al que voy a mandar? se llama mi sbc de aquí llega un request oye ando buscando mi sitio punto local nginx lo agarra y se lo manda al servicio y le dice oye servicio te hablan y servicio dice ah sí puerto 80 tcp claro tienes que irte a mi app al que tenga app mi app y coincidentemente nuestro contenedor nuestro pod tiene mi app como un label entonces perfecto point 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 y aquí termina vamos a ver si es cierto vamos a ver si funciona entonces qctl create f 03 y vamos a ponerle otra vez el watch pero ahora queremos ver los sbc y los ingres y pow aquí está todo ya está corriendo nuestro pod tenemos nuestro volumen persistente que fue creado por este claim en este caso no nos interesa el contenido así que dejamos el reclaim policy como delete después tenemos dos servicios el kubernetes que es la API de kubernetes en general y después tenemos my service no sé si notaste que acaba de aparecer este address esta dirección pero bueno mi sbc que apunta al puerto 80 ya sabemos por qué va a utilizar este post de acá y tenemos un ingres que escucha a request que busque en mi sitio punto local tiene esta dirección y la pasa al puerto 80 y obviamente siempre y cuando sea el puerto 80 entonces para poder yo engañar a mi sistema de que mi sitio está acá tengo que editar mi archivo de hosts y como puedes ver aquí lo tengo agregado ya mi sitio punto local nada más bueno mi ip a lo mejor la tengo que sustituir por la otra que es esa y ahora sí si yo hago un ping a mi sitio punto local ahí me está respondiendo y bueno vamos a ver si abrimos aquí http dos puntos diagonal diagonal y sitio punto local guau aquí tenemos un engine excelente quiere decir que está funcionando pero bueno aún así es funcional esto no no tiene mi sitio yo creo que tengo un sitio web ahí que yo hice no va a tener uno que yo hice pues pero va a tener uno entonces primero vamos a borrar y vamos a borrar todo lo contenido en archivo 03 perfecto ahora vamos a ver el archivo 04 y básicamente aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que el anterior con una pequeña diferencia aquí tenemos volume mounts como un git site que quiere decir esto que yo voy a montar una clonación de git que tengo en github de un sitio no es mi sitio es nada más un ejemplo de sitio pero es un sitio y la voy a montar en el path default que el contenedor de nginx utiliza para mostrar para simplificar las cosas en user share nginx html este es el path default de mi del docker de nginx ok y para inicializar mi sitio necesito inicializarlo con un contenedor especial es un contenedor pequeño que va a utilizar git para clonar mi repositorio entonces mi init container se llama es como un shell script parecido se llama git clone puedo poner el nombre que yo quiera pero yo decidí ponerle git clone la imagen es alpine diagonal git y ese es un alpine particular que tiene un git que va a responder a los argumentos que yo le pase los argumentos son si quiero ver más detalles obviamente busco alpine diagonal git en docker hub y ahí me da todos los detalles como argumentos le voy a pasar clone single branch guion guion y la el la url de un repositorio de git que yo quiero clonar y le voy a decir que lo ponga en donde yo quiero que esté le voy a poner algunos contextos de seguridad por ejemplo que lo corra como el usuario 1 que no permita escalación de privilegios y que sea read only inmutable en mi sitio lo cual está muy bien después volume mount ya lo conocían pero aquí el nombre se llama git john site ¿por qué? porque coincide con este volume mount que definí antes y estoy montándolo en el pad que ahí habíamos discutido después tengo que declarar mis volúmenes y mi volumen se llama git john site y es un empty dear ok muy importante un empty dear como las imágenes de docker normalmente son inmutables lo que queremos es montar un directorio vacío dentro del 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 directorio para no no podemos borrar no queremos quedarnos con los archivos ahí empty dear es un volumen entonces se puede escribir y lo que voy a poner ahí pues obviamente va a ser mi clonación de git no necesito volumen persistente porque es una clonación de git entonces me vale gorro tener un persistent volume claim lo quité y bueno tengo mi servicio que es mi sbc el cual escucha el puerto 80 tcp y envía usa como selector app dos puntos mi app y mi ingres el cual ya habíamos platicado para que sirve entonces vamos a ver si funciona kubectl create yonf 04 y ponemos nuestro watch excelente con el comando kubectl get pods pv pvc svc y ingres nos muestra todo esto el ingres ya existe pero le falta la ip aquí en address vamos a esperar a que ponga la dirección que va a ser la misma y bueno notable diferencia no tenemos ni persistent volume ni persistent volume claim ya está ahí entonces vamos a ver mi sitio punto punto local http mi sitio punto local y era caché lo que teníamos ponemos mi nombre renich y wow tenemos una página generada change user juanito y ahí está juanito mozilla is cool juanito o dude mozilla is cool dude y ya que chido que gran logro ya tenemos todo toda una manera automatizada de desplegar un sitio oye developer ya actualizaste el repo de git simón wow y ya ya lo tienes y puedes escoger incluso el branch y todo seguramente hay que ver los detalles de los argumentos en docker hub de nuestro pequeño alpine diagonal git o guion git no me acuerdo como era bueno vamos a ver más ejemplos un último ejemplo por lo menos primero borramos este que el 04 y ya que se borre algún día vemos 05 y cuál es la diferencia aquí en el 5 bueno hace rato como pueden ver nuestro archivo ya creció bastante y en realidad son varios archivos es recomendable tenerlos separados para minimizar errores tener bien definida cómo va nuestra aplicación etcétera pero bueno yo quería mostrarlo así de manera incremental para que no te asustes con toda la bola de llamo que contiene una aplicación como ya entiendes todo lo que está aquí en la en el llamo pues ya no se te hace tan grande ya ves que la mayoría son simplemente datos de cómo se llama esto y cómo se llama que yo y qué tipo es y etcétera pero bueno ahora vamos a ver la versión final de nuestra aplicación y este es un deployment recuerdas el diagrama que vimos hace rato bueno el deployment engloba todo y me permite escalar mi aplicación de una manera sencilla así como actualizarla de una manera sencilla y engloba todos los recursos que mi aplicación utiliza vamos a ver cómo se compone un deployment básicamente es un paraguas de llamo paraguas porque tenemos una API version un kind que es deployment el nombre de mi deployment que se llama mi guión en ginex un spec en donde utilizamos selector match labels app my app o mi app perdón y eso es para oye todos los los este cómo se llama contenedor pods que se creen que tengan ese ese label app dos puntos my app los vas a englobar tú entonces tú te encargas de ellos y los replicas los subes los escalas o los bajas la estrategia de de actualización de creación es recreate no importa que los destruyas porque estamos usando git entonces podemos recrear nuestros spots sin problemas y bueno tenemos el label app mi app porque tú mismo deployment eres parte de la aplicación y bueno tenemos nuestros contenedores ya de aquí ya lo conocen todo es básicamente contenedores nginx que versión de nginx tenemos el nombre del contenedor con el puerto y el nombre del del mount con donde va montado el mount volume mount después tenemos el init container que ya lo conoces es un git clone con los argumentos que tiene y la seguridad que le pusimos va montado este en git site que es acá y después nuestro volumen que se llama git guion site que es el mtdir nuestro servicio el cual mapea el puerto 80 tcp a quien a la aplicación que tenga al pod que tenga mi app dos puntos mi app como selector y después tenemos nuestro ingres que básicamente manda mi sitio punto local a root de el service name my service puerto 80 y acuérdense el ping pong para chido entonces vamos a echarlo a correr cubectl create guion f05 pow está watch de volada ah pero me falta ponerle el bueno de hecho el watch lo voy a usar acá watch pero ahora quiero ver los deployments también entonces ahora tenemos no tenemos el deployment lo escribí mal deployments algo estoy regándole aquí creo que es deployment.apps a ver hay una forma muy fácil de averiguar borro todo y pongo deployments.tabulador apps ahí está y después todos los demás que son de aquí para acá bueno ahí está creo que ya le había atinado pero total entonces aquí me da información me dice cuántos cuántas réplicas deseo y cuántas existen actualmente cuántas están actualizadas y cuántas están disponibles ok después lo demás ya lo conocen vamos a poner vamos a poner un describe a esto qctl describe deployment.apps mi nginx y aquí me da un poco más de información sobre mi aplicación para empezar incluye toda la información sobre todos los pods que contenga en mi caso solamente uno me dice información muy similar a la que me da por el pod me dice las réplicas cuántas están disponibles cuántas no están disponibles por cualquier razón cuál es la el tipo de estrategia para la creación o actualización y me da información sobre los volúmenes las condiciones que tiene que son defaults la mayoría de estos digo todo lo que no declares tú usa por el default y bueno nos da los eventos que han ocurrido que básicamente en este caso fue escalar las réplicas a uno ahora vamos a ver si funciona primero que nada mi sitio punto local aquí está perfecto nada más para ver que no es cache unos cuantos reloads y ahí está ahora estuvimos hablando de replicar ¿qué quiere decir esto? en mi clúster pasado el que cree tengo tres nodos entonces si tengo una réplica Kubernetes va a hacer lo posible porque ese estado sea real yo ya declaré que quiero una réplica y quiero este pod y quiero esto y quiero lo otro entonces va a esforzarse todo lo que pueda por hacer eso si se cae uno de los nodos va a subirlo en otro nodo en el más conveniente y si se cae ese nodo también en otro nodo lo va a subir entonces ¿qué pasa si yo pongo tres réplicas? bueno depende de las políticas de replicación pero en general se va a esforzar Kubernetes por crear el mayor número de réplicas las réplicas de la mejor manera posible pero ¿cómo cambia el número de réplicas? dos maneras kubectl edit deployment apps tabulador tabulador o sea auto llenado y aquí me deja editar la configuración y lo que yo quiero editar es el número de réplicas entonces quiero tener tres réplicas pero en minikube solamente tengo un nodo entonces los va a crear todas en el mismo nodo guardo y cierro y después watch y wow ya tenemos tres réplicas más excelente ya está corriendo una ya está corriendo la otra ya tenemos un montón de réplicas que bien kubectl vamos a perdón no kubectl vamos a usar nuestra aplicación aquí todo funciona perfecto y sí excelente mi otra manera de replicar es si yo escribo minikube dashboard bueno services list me va a dar una lista de servicios mejor y este y aquí tengo un servicio de dashboard en tal ip tal puerto y tengo un servicio de grafana en tal ip y tal puerto vamos viendo los dos vamos abriendo este primero y bueno básicamente este dashboard no se recomienda tenerlo público hay que tenerlo siempre escuchando solamente a localhost y de preferencia utilizar un proxy en reversa con ssh o utilizando kubectl proxy para poder ver este dashboard ¿por qué? porque es peligroso que puedan controlar tus aplicaciones desde acá ¿qué cosas te muestra? bueno te muestra tus deployments cuántos están en línea cuántos no tus pods y tus réplicas ¿cuántas réplicas? aquí están los deployments y acá están los pods que tienes y acá está todo el rollo aquí están los namespaces que tienes tenemos el kubepublic kubedefault el default y el kubesystem este kubesystem es de uso exclusivo de kubernetes yo recomiendo casi nunca tenemos que hacer nada aquí no recomiendo que pongas nada que no debe estar ahí default es el primer el primer este namespace que existe y bueno public es otro namespace del sistema en el cual ahorita no tenemos nada pero bueno en default sí tenemos aquí está todo lo que tenemos en default después nuestros nodos que es solo uno cuál es el uso de memoria cuál es el uso de memoria de cpu en general nuestros volúmenes persistentes cuáles son los que tenemos en default ninguno al parecer los roles que hay en el sistema y las storage classes que son cosas básicamente internas de kubernetes después en el overview es lo que vimos primero podemos tener cron jobs podemos tener demon sets hay que investigar qué es esto lo básico son los deployments y los pods y bueno todo lo que son los ingreses los servicios y los persistent volume claims y secrets es para que no tengas que poner passwords en tus definiciones en tus deployments ni en environment variables ni nada es una manera más segura de manejarlo config maps es para agregar configuraciones y montarlos como si fueran volúmenes más información en la documentación y bueno etcétera pero este es nuestro dashboard cómo puedo aumentar el número de réplicas aquí me voy aquí a mi deployment y aquí le puedo poner scale y le puedo bajar a 2 ok entonces ahora me dice que hay 3 de 2 y poco a poco se va a poner a destruirlo 3 de 2 todavía hay que seguir haciendo reloads esporádicos todavía sigue igual 2 de 2 perfecto entonces ya estamos en 2 de 2 y nuestro uso de memoria y CPU bien perfecto otro otro buen servicio que hay es el de Grafana y este está muy interesante Grafana que a su vez utiliza InfluxDB y Prometheus genera dashboards automáticos entonces te muestra el estado de tu clúster en este caso de Minikube el uso de CPU cuánta memoria tienes disponible en total etcétera o sea está súper útil esto para ver cómo está tu aplicación cuánto espacio en disco duro estás utilizando etcétera pero además te da un dashboard para tus pods y en default está lo que nos interesa y básicamente es de aquí a aquí entonces lo que nos muestra aquí es mi aplicación por ejemplo cuánta red hemos utilizado por los reloads que he estado haciendo el uso del file system en general hay que ver la escala y file system usage órale el el límite de esta cosa al parecer es 22 gigabytes que es lo que se le permite como máximo utilizar pero ahorita estamos usando 584 kilobytes ok entonces aquí está igual aquí igual nos da la transmisión y la recepción la transmisión es el el tx y la recepción es el rx entonces aquí está la información y bueno aquí es donde podemos ver información sobre cada uno de nuestros pods y todos los servicios que hemos lanzado yo he lanzado otros servicios y hay historial de lo mismo porque toda esta información es persistente entonces total a lo mejor esto en un minikube no es muy útil pero en un cluster sí te da el estado de cada uno de tus pods o te da el estado también como les mencioné ahorita de tu cluster en general de todos tus nodos y eso es muy útil ok bueno ya vimos cuáles son los básicos para poder instalar como se llama desplegar nuestras propias aplicaciones pero después quieres hacer esto todavía más fácil y más sencillo y además que sea configurable y no quieres estar modificando pues tus tus llaves de esa manera y también quieres hacer el despliegue más sencillo bueno para esto podemos utilizar Helm y aquí en Helm ahorita les voy a explicar qué es ah no lo tengo aquí un momento por favor desktop k8s charts stable wordpress ok Helm es un sistema para poder desplegar aplicaciones lo más útil de Helm es que tienes todas estas aplicaciones ya configuradas para ser desplegadas entonces puedes utilizar mira Minio aquí está que está muy suave que es para utilizarlo como un object storage tienes moodles tienes este ms o ms tienes microsoft sql para linux tienes mysql tienes maria db aquí arriba por algún lado acá abajo maria db este en cluster por cierto cada una tienes media wiki tienes wordpress aquí está y por qué es tan interesantes porque ellos van a desplegar varios pods con sus ingres y con y con let's encrypt y con todo el rollo entonces está muy suave que despliegues algo y que veas cómo se configura para que agarres tips sobre todo que investigues cómo le hicieron ellos para que puedas copiar tú y que te salga mejor entonces normalmente vamos a ver Minio normalmente estos son los componentes de los de los Helms de los charts y básicamente tiene un archivo que se llama chart en el cual te muestra información de metadatos relacionada con con este chart en específico el de Minio te muestra los values default que tienen y de aquí se toman muchos de los valores default que se aplican a los templates y en templates tienes los archivos separados de cada cosa por ejemplo aquí tienes uno para el ingres para el physical volume claim el service el stateful set es el deployment entonces aquí tienes un montón de archivos ah mentira sacaste el deployment y tenemos un stateful set acá entonces tienes un montón de archivos separados y además tienes un archivo de notes que te dice cómo utilizar ese chart entonces básicamente Helm sirve como un empaquetador de aplicaciones para Kubernetes y lo deseable es que tu aplicación la puedas poner ahí para si quieres permitirle a más personas que las desplieguen o si no para tu despliegue propio que puedas llevar un control bueno de las versiones de las imágenes que utilizas y de la versión propia de tu aplicación etcétera yo quiero mostrar un ejemplo de cómo instalar una aplicación con WordPress básicamente va a tomar todo del registry de Docker la imagen es de Bitnami y es la imagen WordPress y la versión es esta 4.9.8 ¿cómo puedo cambiar la versión? muy fácil buscas Bitnami WordPress en Docker Hub entonces podemos buscar aquí WordPress Docker Hub Bitnami WordPress y aquí está y puedo ver los tags cuando salgan tags y bueno aquí están las versiones y al parecer la versión más nueva pues puede ser latest o 4.9.8 y al parecer no tienen fíjate no tienen la versión con Alpine lástima pero bueno vamos a instalar latest ¿qué tal parece eso? espero que funcione latest y bueno pull policy if not present todo lo que no quieras cambiar lo puedes borrar para no tener información en demasía entonces por ejemplo esto no lo quiero cambiar esto tampoco lo quiero cambiar no quiero cambiar la política de imagen etc. todo esto lo puedes borrar esto no porque aquí está Renich mi password para administrador este el correo que voy a poner cuál es mi mi nombre primer nombre mi segundo nombre nombre paterno y después cuál es el nombre de mi blog pero por ejemplo el prefix no me interesa el default está bien allowmtypassword también no me interesa o sea todo lo que no me interesa lo puedo borrar las réplicas la default está bien la base de datos si me interesa voy a utilizar mariadb al parecer y necesito cambiar el password de mariadb el usuario se puede quedar igual etc. aquí está toda la información sobre mariadb y bueno en general a veces seguido te dan la opción de utilizar por ejemplo en vez de mariadb quiero usar postgres perfecto desactivas mariadb y activas postgres y pones toda la información y ya quedó ¿no? este y en general pues sí son muchos metadatos pero no tienes que ponerlos todos puede ser muy sencilla tu muy sencillo tu despliegue tener la información mínima y sin los comentarios y ya te ahorras un montón por eso prefiero yo ay no guardas los cambios bueno vamos a ponerle nada más aquí latest este por eso prefiero yo como esto es un git repo git pull prefiero yo tener my values y mira toda la bola de actualizaciones que hubo desde para mysql hasta etcétera ¿no? yo prefiero tener my values siempre porque si no se sobreescribe si edito values se va a sobreescribir pero bueno vamos a ver cómo desplegar con helm si yo pongo helm list no tengo nada helm status eso no existe helm tabulador aquí tengo todos los comandos ¿no? para helm entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer una instalación entonces voy a poner helm install puedo ponerle help aquí y te da un chorro de opciones ¿no? también es recomendable ir a aquí buscar por ejemplo wordpress help y normalmente tienen información genérica de cómo se instala y también información sobre los diferentes settings que puedes configurar y te dan información genérica de cómo iniciar tu propio tu propio pod o despliegue de wordpress utilizando puros flags o puedes utilizar un archivo nosotros vamos a usar el archivo algunas notas sobre producción y persistencia y el ingres y los certificados de Let's Encrypt y si no quieres usar Let's Encrypt cómo le pasas tu propio certificado utilizando secrets etcétera ¿no? mucha información muy útil pero ahorita ya nos basta decir helm install le vamos a poner un name y le vamos a poner test wordpress y vamos a decir guion f my values y queremos desplegar stable wordpress entonces esta cosa se lanza me muestra bastante información sobre pues cómo se utiliza este es el archivo de notes y te dice mira para obtener el url tienes que hacer esto y para si no te acuerdas de tu password lo obtienes así etcétera ¿no? si quiero volver a ver esto helm status test wordpress y te vuelve a dar la misma información pero con datos diferentes pero yo quiero ver el watch que utilizamos nuestro querido watch y bueno aquí ya estamos viendo que ya está corriendo bueno sigue corriendo mi nginx pero ya está corriendo wordpress maria db y falta que se active el wordpress esto quiere decir tenemos un pod de maria db y tenemos un pod de wordpress este obviamente tiene el nginx el php todo ese rollo a lo mejor nada más el php el nginx ya lo tenemos acá y este tiene la base de datos ahora si quisiéramos ver los logs de esta cosa de aquí le ponemos qctl logs guión f para follow y el nombre del pod y ahí nos dice exactamente que está haciendo ya está iniciando wordpress en este caso aquí está toda la información de instalación y bueno ahí está el primer request este request fue a login pero bueno todos los demás requests son parte del live 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 o lively lively el test de que está viva la aplicación y si se fijan hay test al login php y a root a los dos por parte de kubernetes bueno entonces nuestro ingres para wordpress es wordpress.local y apunta a la misma ip que el ingres de mi sitio local pero si yo busco wordpress.local me va a redirigir a la aplicación esta de aquí ok y bueno al parecer nuestro estado está perfecto ya para esto lleva dos minutos corriendo y vamos a ver si funciona ay no sé que pegué voy a poner aquí wordpress.local http wordpress.local y tarán aquí está mi super blog que chido vamos a ver si funciona ¿no? reenich mi super pass ay ya no me acuerdo cuál era mi password vamos a ver en my values some super pass some super pass login tarán quieres guardarlo no me interesa vamos a ver si los plugins existen aquí están vamos a ver si puedo activarlos todos actívense uy se está tardando vamos tú puedes excelente vamos a ver los plugins otra vez what's new que doble todos los plugins y quiero actualizarlos también update apply updating ya está updating la kismet spam perfecto lo actualizó y bueno ahí están actualizados tres plugins perfecto y vamos a crear un post así rapidito posts se murió mi aplicación que raro que pasó acá vamos a ver vamos a poner nuestro watch se murió se murió por un momento al parecer por alguna razón algún reinicio de algo a lo mejor a lo mejor estoy usando demasiada memoria y está pasando lo hay algo que se llama evict que mata mis pods pero bueno aquí salen como running no sé qué habrá pasado vamos a ir para atrás wordpress.local aquí está y quiero crear mi pequeño post hola bueno y Kubernetes ya jala hola publicar ya está publicado y aquí está mi post perfecto todo jala la base de datos jala todo jala ahora este ya vimos cómo obtener logs ya vimos todo hay una cosa más que podemos hacer que es podemos por ejemplo pedirle a Kubernetes que nos deje ejecutar un shell adentro de cualquiera de nuestros pods entonces yo quiero utilizar este es un deployment pero yo quiero utilizar este pod y vamos a decir el QVCTL exec guion it el nombre del pod guion guion y después bin sh y esto siempre es en un pod entonces no debes de tener así pod y pum aquí estoy ya estoy dentro de esta cosa y aquí puedo ver tengo que ver el docker de estos datos pero al parecer aquí tengo el app entry point tengo el apache json otro entry point aquí wordpress input json etc estoy dentro de la aplicación y si escribo mysicle aquí no jala vamos a ver si me puedo conectar al mysicle el maria db aquí está bin sh y hay quiere decir tío exec it y que fue lo que no encontró el test wordpress maria db seguramente ese no es el pod si no es necesito agarrar el pod que es pods aquí está creo que ese es wow aquí estoy el sql no me deja usar porque no me deja usar el el sin user root pero si pongo root perdón mysicle root y ahora si me pregunto el password y ahora tengo que saber el root password el cual no me acuerdo entonces voy a revisarlo acá en my values porque yo recuerdo haber visto el password de mysicle por aquí y parece que este es si ponemos eso y no funciona y no tengo ss y bueno total hay manera de conectarse hay que investigar como creo que es utilizando un cliente y utilizas el puerto al que el puerto que sea que esté escuchando podemos verlo aquí en los servicios qctl get sbc y nos dice que el maria db está escuchando el 3306 pero no sé si no sé si esté mapeado así podemos investigar y decir qctl describe pod y vamos a escribir test wordpress maria db y aquí si nos va a decir que el puerto está utilizando y al parecer así es el 3306 del localhost entonces pues debiera funcionar no sé por qué no funciona tiene h 127.0.0.1 probablemente ese es el problema game user root y un password password y no me acuerdo el password cual era maria db maria db external database ah pero este es el usuario normal maria db aquí está y el password de root ese es el password lo pegamos han dado un data de 127.0.0 mysql host 127.0.0.1 user root y un password y pegamos el password y tarán show databases perfecto porque no está funcionando mysql solo porque cuando no usas host 127.0.0.1 busca el socket y al parecer este mysql no está configurado con socket porque no lo necesita necesita el puerto entonces ya ahí está y aquí tengo mi base de datos perfecto pero bueno nada más quería lo relevante aquí era mostrar cómo haces para ejecutar un shell dentro de cualquiera de los contenedores no es lo óptimo pero para debuggear está chido la idea es que cada vez que generas un contenedor se cree completamente un recordatorio es importante que declaremos nuestros persistent volumes en producción si no queremos perderlos tienen que tener un reclaim policy no de delete sino de retain ok hay que modificarlo esto se hace con un comando o lo puedes modificar con el kubectl edit todo eso y aquí buscas delete y cambias por retain y ya ya se editó entonces este volumen cuando se borre el persistent volume claim que lo creó no se va a borrar y vamos a ver si es cierto acuérdate cual volumen es termina en 750 entonces ahora vamos a decir helm list y ahí tenemos todas nuestras aplicaciones de helm helm delete con purge si le pongo delete solamente detiene la aplicación sin borrarla le tengo que poner purge para que la borre completamente y test wordpress y ahí la está borrando y bueno podemos ver como está destruyendo aquí los pods este pod por lo menos y ahorita va a destruir este también pero se supone que mi pv que termine en 750 bueno este es el que no se va a borrar que es el de wordpress me equivoqué era el de la base de datos el que tenemos que de retener pero bueno vamos a esperar a ver que pasa se tarda un poco a veces porque como es una emulación de cluster a veces tarda un poquito en borrar los persistent volumes bueno ya borró todo con excepción de esto y bueno este sigue como bounds que raro no borró este tampoco vamos a borrarlo manualmente estoy aquí este es un bug de minikube de hecho delete ese rollo y ya ya lo borró pero este sigue aquí y dice released pero política retain entonces para borrarlo lo tengo que borrar manual kubectl delete ahí está y bueno de una vez vamos a decirle a mi sitio local que le agradecemos mucho los servicios que nos ha prestado pero que ya no lo necesitamos kubectl delete ojo aquí estoy usando kubectl no helm para borrar kubectl delete guionf 05 y ya debe haber muestro todo el rollo con la notable excepción ah bueno están en terminating se está borrando ya se borró todo con la excepción de mis queridos pods a los cuales había puesto dos réplicas pero mi deployment ya no existe ya no existe ningún pv ningún pvc ningún servicio y ningún ingreso solamente los pods y bueno un video medio largo pero por lo menos cubro todo lo básico para que puedas iniciar y desarrollar tus aplicaciones en kubernetes te recomiendo que lo intentes porque está muy chido no está chido utilizar minikube en producción para nada no es el chiste de kubernetes kubernetes es para tener varios nodos y que tengas alta disponibilidad porque si se muere uno de los nodos uno de los nodos completamente revive los los pods en los demás nodos disponibles o simplemente ya tenías varios nodos replicados se muere un nodo no te importa es la promesa de la nube no sé si tienes alguna pregunta o duda mándame tus comentarios te agradezco que hayas visto este video estas son las referencias donde puedes ver la documentación sobre kubernetes y también sobre minikube y bueno sobre helm también espero que arreglen la documentación pronto y bueno gracias me puedes contactar aquí o en twitter soy arroba renic y pues chido ojalá y guste el video nos vemos